Bueno, seguimos, aquí está el señor Michel Robles y su sello Me equivoqué contigo, me equivoqué Aparentas una cosa y eres otra Y mentira es lo que sale de tu boca Y yo lo creí, por tonto que fui Me equivoqué contigo, me equivoqué Yo te tenía en lo más alto Eras mi estrella, pero tú has ido aparta abajo Menas, menas, lo siento por mí Pero más lo siento por ti Tony Cuando oscuridad me ha traído tu luz Demonio disfrazado con piel de ángel Sabes ocultar a la auténtica tú En eso, tú no caes a quien te hagan Porque tú me hiciste amor y yo me lo creí Así le di mi vida, yo le di todo Pero hoy sé que es verdad lo que suelen decir No todo lo que brilla es siempre oro Me equivoqué contigo, me equivoqué Aparentas una cosa y eres otra Y mentira es lo que sale de tu boca Y yo lo creí, y yo lo creí Me equivoqué contigo, me equivoqué Yo te tenía en lo más alto Eras mi estrella, pero tú has ido aparta abajo Me la esperas Lo siento por mí Pero más lo siento por ti Metales, más Por eso, tú me hiciste amor y yo me lo creí Así le di mi vida, yo le di todo Hoy sé que es verdad lo que suelen decir No todo lo que brilla es siempre oro Me equivoqué contigo, me equivoqué Aparentas una cosa y eres otra Y mentira es lo que sale de tu boca Y yo lo creí Y yo lo creí Me equivoqué contigo, me equivoqué Yo te tenía en lo más alto Eras mi estrella, pero tú has ido aparta abajo Menos penas Lo siento por mí Pero más lo siento por ti Me equivoqué contigo, me equivoqué Eras mi estrella, pero tú has ido aparta abajo No me callaste, tú me mentiste Te utilizaste y al final me abandonaste Con tu amor me equivoqué Yo me equivoqué Eras mi estrella, pero tú has ido aparta abajo Con tu corazón, un día ya verás Pa' ganar por tu traición No tienes sentimiento No tienes corazón No tienes corazón Traigo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Para ti Por favor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Yo te tenía en lo más alto Yo te tenía en lo más alto Eras mi estrella, pero tú has ido aparta abajo Me das pena Lo siento por mí Pero más lo siento por ti He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Esta vez para siempre Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Paso lass Participó En los comentarios Vamos Por cierto Me equivoqué Tres illumin best Ilusiones que se forjan con el tiempo ¿Por qué saldrá la distancia entre los dos? Es difícil que volvamos a entendernos ¿Por qué es pura fantasía? Ilusiones que se forjan con el tiempo ¿Por qué saldrá la distancia entre los dos? Es difícil que volvamos a entendernos Me renuncia a ti, me renuncia a ti Y a lo pasado, pasado No me interesa el ayer Ya no sufrir y lloré Todo quedó en el ayer Porque ya olvidé Tengo una vida por quien vivir Soy feliz Ya nunca más estaré Solo hay triste otra vez Porque ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Todos con mi vara, pido un abra Mi francia, cortando ¿Y qué? Mi santa, igualdad Por el enamorado Qué feliz estoy Y a todo olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Y ahora, te dice así Si te quise, eso fallé Hoy eso no me interesa Ay, mire, si te quise Eso fue cosa del pasado Ya no me duele Que tú no entiendes a mi lado Si te quise, eso fallé Hoy eso no me interesa No me llames y me digas que me extrañas Qué hipocresía Si no es tu amor Si te quise Si te quise Eso fallé Hoy eso no me interesa Es una pena Ven y te digo amor Adiós Hoy tengo quien me quiera Ay, lo tuyo ya pasó Lo tuyo ya pasó Lo tuyo ya pasó Y seguro que sí Y cierro que sí Sí Ya lo pasado, pasado está Lo pasado, pinzado, está Cuento y el cerro Ya lo pasado, pasado, está Lo tuyo ya pasó Y se me callé ¿A dónde amé la sed? Ya lo pasado, pasado, está Ya me lloro ya me insumió De dolor que va a subir Ya lo pasado, pasado, está Ya pasó al fin Y ya pasó su momento Me siento muy feliz Feliz, feliz, feliz En el sonido llenar Ay, ay, ay Mi amigo, Grisian